...de parte policial en las cuestiones de las intervenciones que ha hecho el personal nuestro. Bueno, el día lunes tuvimos una intervención ahí en el puesto de tránsito de Plaza Huico, donde un colectivo de la empresa de petróleo registró un foco ignio en el sector de motores. Así que bueno, el personal de tránsito que estaba ahí hizo la primera intervención con Matafuego, se logró extinguir la llama, después bueno, se dio aviso al personal de bomberos, que bueno, terminó las tareas de sofocación y enfriamiento de la humedad. ¿Iba vacío el colectivo? Tengo entendido que sí, pero no te puedo dar mayor información, porque lo que me informaron fue, bueno, que se atacó la emergencia y ahí quedamos. Del día lunes también tenemos entre las 20 y 20.30, se hizo una asistencia al Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación, estuvieron haciendo una verificación ahí en un comercio cuyo encargado es de origen extranjero, ahí sobre General Principal Sais, lo que sería San Martín, la continuación de San Martín. Así que bueno, estuvo trabajando, acuérdense que nosotros ante el requerimiento de organismos de este tipo, como son funcionarios públicos, se lo asiste con la fuerza pública. Es decir, el resguardo de la integridad física de ellos. De los funcionarios. ¿Qué se constató? No te puedo informar porque eso es parte del organismo que interviene. Lo que sí, no hubo mayor inconveniente. El día martes tenemos 9.42, la intervención por dos jovencitos, ahí en cerca del CEPEN 20, ambos de 16 años. Al parecer, bueno, la femenino le estuvo recriminando algunas cuestiones al muchachito y lo anduvo agredido y, bueno, el muchachito también le habría agredido a la chica si hubo una agresión muy alta. Así que bueno, se dio intervención a los padres y ahí tuvimos la colaboración del director del CEPEN 20 que, bueno, mantuvo el resguardo a la chica hasta que llegaron los padres. ¿Hubo lesiones leves? Lesiones leves, sí. Más que nada fue un problemita de pareja. ¿Eran alumnos del establecimiento? Creo que eran alumnos del establecimiento. ¿La chiquita fue golpeada? Creo, según lo que me informó el personal, la chica le dio al jovencito. El joven se tuvo que defender. Así creo que fue la mecánica.